¿Y dónde han dado Marcelo Ebrard? Él presentó aquí en la Ciudad de México su plan ángel para combatir la inseguridad en el país. El ex canciller detalló que su proyecto recopila lo mejor en tecnología utilizada en otras naciones para salvaguardar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Afirmó que con esta estrategia tendremos el México más seguro de la historia.